Amigos de Son 3, estos tres caballeros mañana van a estar en un concierto así único que me van a contar. A ver, cuéntame por favor, Carlos. Así es, mira, quiero saludar a toda la gente, a toda tu audiencia que estamos aquí en Arequipa. Carlos Chávez, Carlos Chávez Chávez, Raz Tyron, sonido prendido este sábado en el Quinque, en vivo y en directo. ¿Tú qué dices? Pues, bueno, la gente no se puede perder, sonido consciente y con sabor a negro, así es, sabor a negro, rica música, todos invitados. Y tenemos entradas para regalar, pero solamente a las personas que compartan este video, etiqueten a dos amigos, están ahí, ya. El sorteo para ganar estas entradas que nos traen nuestros tres amigos y estén presentes en este encuentro espiritual.